Bienvenidos a Estrategias de Inversión, más medidas de austeridad y los bancos alemanes y franceses apoyando el rescate de Grecia. Todo esto a la espera de que se desbloquee el quinto tramo de ayuda económica al país heleno. Sin embargo, ¿esto será suficiente para calmar a los mercados internacionales? Vamos a preguntárselo a nuestra invitada de hoy, Sara Pérez Frutos, directora general de Dragon Parque de Chagas. Bienvenida Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una pregunta indiscutible, Grecia. Ahora los bancos franceses dicen que apoyarán ese rescate reinvirtiendo los cupones de los bonos que tienen actualmente Grecia a mayor vencimiento. Algo que también secundaría a los bancos alemanes si obtienen suficientes garantías del Estado de Angela Merkel. ¿Qué le parecen estas medidas? Pues estamos intentando allanar el camino para poder al final rescatar a Grecia. Nos estamos hablando de un posible plan B, que es lo que puede ocurrir si al final Grecia no aprueba todas las medidas necesarias. Porque recordemos que hace apenas unas horas ha comenzado una huelga general que va a durar 48 horas en Grecia. Y es en contra precisamente de todas las medidas que pide la Unión Europea. ¿Qué están planteando los bancos franceses? De momento el 70% de la deuda que tienen, volverla a comprar, pero alargando los plazos. Vencimientos hasta 30 años. Eso sería como un balón de oxígeno, un alargamiento del plazo de recobro de esa deuda. Con lo cual podríamos incluso estar hablando de una especie de reestructuración encubierta. Los bancos alemanes en principio han dicho que también, pero le están exigiendo más garantías, como bien decía hasta la canciller Merkel, para poder terminar de respaldar. También hemos visto que bancos italianos y bancos españoles, aunque es verdad que los porcentajes que tienen de la deuda griega son muchísimo menores, también respaldarían al resto de las entidades centroeuropeas. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero sin duda, por lo menos el anuncio es positivo. Y usted ya lo ha mencionado, Italia y Francia también se están viendo presionadas como países periféricos de Europa por los problemas de Grecia. ¿Qué va a pasar con estos países, con la prima de riesgo que está disparada? Pues nosotros estamos rozando y ya hemos llegado a rozar a lo largo de la semana los 300 puntos básicos. Parece que una vez que se superan los 300 puntos, ese nivel de no retorno, nos preocupa muchísimo Italia, porque Italia es una gran economía. Recordemos que pertenece al G8 y que haya superado ya ampliamente los 200 puntos básicos implica que hay desconfianza y miedo. También hemos visto bajadas de rating a los bancos italianos, sin duda está siendo ahora mismo el siguiente periférico y sobre todo el más temido. La Unión Europea no puede sobrevivir, son palabras duras, pero no puede sobrevivir sin una España o una Italia fuertes dentro del euro. Así que esperemos que las primas se rebajen, la tensión se calme y todo un poco las aguas por lo menos vuelvan a su cauce. Y el Consejo de Administración de Banca ya ha dado el visto bueno a esa salida a cotizar, a salida a bolsa del grupo de cajas liderado por Bancaja y Caja Madrid. También parece que le acompañará Banca Cívica. ¿Qué le parecen estos sips de cajas en la bolsa y ve alguna oportunidad al inversor en ellos? Pues de momento va a ser toda una cuestión de precio. Han retrasado ambas la decisión de salir prácticamente hasta el final, ya en periodo de descuento, porque estaban esperando a ver el resultado precisamente de esas medidas en Grecia que jueves y viernes tienen que ser aprobadas por el Parlamento griego. Al final han decidido saltar a la arena y vamos a empezar ahora a conocer los primeros datos. Banca Cívica había hecho ya algunas reuniones de pre-marketing con los inversores y se estaba barajando un descuento mínimo de un 30% sobre el valor en libros, pero eso no es ni más ni menos que lo que está cotizando ahora mismo la Banca Nacional Española, es decir, un Banco Inter, un Popular o un Sabadell. No están ofreciendo a priori grandes descuentos. Tendremos que ver los números de Banca, es verdad que han sido mucho más opacos, que ese folleto todavía no está aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nos tendremos que remitir a él, pero vamos a esperar, vamos a intentar ser prudentes y será una cuestión de descuento. Recordemos que ahí el tramo minorista va a ser más amplio, incluso hasta un 60%, pero si no tienen con el favor del tramo institucional la salida no tendrá éxito, con lo cual esperemos a conocer los datos en los próximos días, porque las colocaciones van a ser inminentes en las próximas 10 días, dos semanas máximo. Efectivamente, mucho tendrá que ver el descuento al que salgan en bolsa, pero ¿podría esto presionar a los bancos ya cotizados? Va a presionar, porque si ponemos una hipótesis de que ambas cajas tienen que reducir ese precio al cual salen hasta un valor en libros de un 0,5 o 0,6, si estaríamos hablando de descuentos de un 50%, los bancos locales, excluyamos lo que es BBV y Santander, se quedarían caros frente a esas referencias, podrían sufrir. También vamos a ver anuncios de cómo los ratios de Core Capital de Santander y BBV se van a situar ampliamente por encima del 9%, desmarcándose bastante de lo que sería el resto de entidades financieras que van a estar ya cotizadas. Vamos a tener unos días muy intensos, porque además tenemos los test de estrés de la banca que el año pasado ya nos mantuvieron en vilo y que este año con el panorama totalmente cambiado, la verdad es que pueden ser un susto, un disgusto o quizás, esperemos y crucemos los dedos, una alegría, pero van a ser semanas muy intensas las primeras del mes de julio. Y cambiamos de tercio, porque le quería preguntar en el mercado de los fondos de inversión, ¿qué le parecen los fondos de retorno absoluto? Pues teniendo en cuenta que la renta fija no es tan fija y que los niveles de volatilidad y riesgo que estamos viviendo en los últimos meses superan los niveles históricos, probablemente el retorno absoluto, es decir, voy a ganar, hagan los mercados del mundo, lo que sea, me voy a fijar, obtener una rentabilidad fija estable en torno a un 5, un 7 o referenciado a un Euribor más 200, 250 puntos básicos, hay distintos tipos de fondo, puede resultar una alternativa excelente, como decimos, a esos fondos tradicionales, por supuesto monetarios o tradicionales de deuda. La verdad es que hay algunos que nos gustan especialmente y hemos tenido oportunidad de reunirnos en Dragon Partners con el gestor, como puede ser el fondo, el Julius Baer Absolute Return, que está consiguiendo con una volatilidad muy baja, o sea, pocos sustos, que ya bastantes tenemos en la renta variable, conseguir sus objetivos, es decir, alcanzar esos niveles en torno a un 5% de rentabilidad, como decimos, con muy pocas variaciones en su valor liquidativo. Ya para terminar, ¿por dónde me pasa su recomendación al inversor? Pues que tenga prudencia, la verdad es que el mercado nos está dejando, si pensamos en el IBEX, un rango de 9.800 por debajo, 10.200 por arriba, se puede tradear, por así decirlo, pero en el momento que rompa cualquiera de las referencias podemos ver caídas más abruptas, eso sería en el caso de que los planes de rescate finalmente no se aplican a Grecia, o también podemos ver un escape alcista importante aprovechando que hay poco volumen en estos meses estivales y se produciría cuando rompiéramos ese 10.200. Entonces, si uno no quiere estar pendiente todo el día de las pantallas, que se mantenga afuera, pero si le gusta el riesgo y la montaña rusa del mercado, la verdad es que está dando bastantes oportunidades de jugar. Bueno, nos vamos a quedar con estos consejos. Sara Pérez Guitos, directora general de la Comparancia Hace, muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web, estatistasdeinversión.com. Gracias.